Implementan la segunda fase de la vacuna Soberana 02, la más avanzada en Cuba en contra de la COVID-19. Con el estudio de más de 900 voluntarios entre 19 y 80 años, se evalúa tanto el perfil de seguridad como la magnitud de la respuesta en adultos mayores, un grupo de riesgo prioritario para la vacunación. El número de escogidos permite tener un mayor grado de confianza en tanto a la inmunogenicidad y reactogenicidad del candidato. Además, en el ensayo se incluyen personas con comorbilidades que representan factores de riesgos relevantes como la diabetes y la hipertensión arterial, lo que permitirá valorar la respuesta del fármaco ante otro grupo que presenta alto peligro para la vida. Recientemente, Vicente Vérez, director del Instituto Finlay, afirmó que Cuba ha producido durante este año 100 millones de dosis de esta vacuna contra el nuevo coronavirus, y ya hay países interesados en adquirirla como Vietnam, Irán y Venezuela, entre otros, con los cuales la isla mantiene convenios de colaboración, incluidos Pakistán y la India. Teniendo en cuenta la población cubana y que se trata de un régimen de dos dosis, esta capacidad productiva permitirá brindar cobertura universal una vez que se comprueben la seguridad y eficacia de la vacuna. Además, se aclaró que la vacunación será gratuita y no obligatoria, a la vez que se ofrecerá también a extranjeros que visiten la isla. Los resultados definitivos del estudio fase 2 deben estar listos hacia finales de marzo para avanzar a la fase 3 y definitiva. Sin duda, son noticias alentadoras ante una enfermedad que cobra tantas muertes y que tanto cuesta a este país. Yanelis Pereira García, Notisur.